Hacer una pequeña historia sobre este tema del agua. El tema del agua, a algunos les parece algo infantil o algo obsoleto, de que cuando yo les digo la realidad o la verdad sobre el tema del agua, por ejemplo, que data desde un convenio entre la empresa agroindustrial Chicama y el Sindicato Único de Transpadores de Casa Grande, allá por el año 1961, donde dentro de un pliego de reclamos acuerdan de que el servicio del agua iba a ser gratuito. Ese pacto colectivo aún se mantiene vigente, se mantiene vigente porque los pactos colectivos son imprescriptibles y son inalienables. Entonces el pacto colectivo se mantiene vigente, pero debo reconocer que solamente con los trabajadores. Nosotros ya el pueblo nos hemos beneficiado de este servicio. ha crecido tanto en Casa Grande que el agua en esa época calculada para unos 6.000 o 7.000 habitantes ya no se abastece, ahora que somos casi 50.000, entre cazarandinos y gente por año. Entonces, en el año 2011 tuve la oportunidad de Dios y del pueblo de ser alcalde. Entonces, en el año 2012 firmamos nosotros un convenio que se tergiversó y fue el talón de Aquiles para una anticampaña sobre mi candidatura del año 2015. Fue una anticampaña que lo utilizaron muy bien ahí mis contendores políticos y la empresa azujarera incluso. En ese convenio dice que la empresa agroindustrial Casa Grande y la municipalidad distrital de Casa Grande acuerdan buscar la manera de viabilizar en el futuro la transferencia del agua. Viabilizar no significa contundentemente y hágase, porque viabilizar no tiene fecha de caducidad ni tiene obligación de cumplimiento, solamente es un proyecto nada más. Entonces, luego de tres meses de ese convenio, perdón, si fue un convenio interinstitucional entre la municipalidad y la azujarera, luego de tres meses nosotros comunicamos al Sindicato Único de Trabajadores de Casa Grande y Anexo y a la azujarera diciéndoles que ese proyecto era inviable porque de por medio hay un pacto colectivo el cual se mantiene para nosotros vigente porque hemos hecho las consultas ya que es inalienable e imprescriptible. Entonces, eso fue lo que firmé. Nunca firmé un convenio porque como salió en una oportunidad el señor Pascual Bueno, alcalde y el señor y su gerente, el señor Chukiruna, diciendo que yo había firmado un convenio totalmente falso porque para firmar un convenio, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene que existir un acuerdo de consejo y en ese acuerdo de consejo le autorizan al alcalde firmar un convenio por determinada actividad o puntualmente por algo definido. En este caso del agua nunca fue sometido ni siquiera a sesión de consejo, solamente fue un proyecto y ese proyecto quedó en nada. Luego, en diciembre del año 2014, cuando yo ya me estaba yendo, casi estaba pocos días de terminar mi gestión, la azujarera reiteró con una carta pidiéndome que acepte la donación de agua, de todo el sistema de agua. Entonces, en conclusión ahí, si ellos en diciembre me piden que acepte la donación de agua, entonces nunca hubo tal convenio que ellos, que mis contenedores o mis admiradores, entre comillas, políticos, decían que yo había firmado. Nunca hubo eso. En el año 2015, ustedes medios de prensa se acordarán de que entró un documento de donación del servicio de agua en la gestión del señor Pascual Bueno y lo trataron en sesión de consejo y fue rechazado por unanimidad por los dirigidores. Esa donación no se aceptó. Esa es parte de la historia del agua. Y en la gestión actual, el señor Francisco Fernández, el luchador social, el luchador laboral, él es el que se fue a aumentar lisuras ahí en la puerta de la fábrica por el tema del agua, que ustedes también deben tener registrado y están en la red. Él está recibiendo en donación, ha recibido cuatro pozos en donación de agua. Entonces quiere decir que esa donación que me inculparon a mí, nunca fue cierta, parte de los pozos de donación los aceptó Pascual Bueno y otra parte los está aceptando el señor Francisco Fernández. Y eso es lo que ha sucedido con el tema del agua. Si me permitirás, por favor, deteniéndonos ahí. ¿Qué pasa cuando tú recibes una donación, algo afecta? ¿Por qué no podías aceptar esa donación? ¿Y qué afectaba? A ver, la donación no podía aceptarla porque se había suscrito un convenio entre dos entidades con personería jurídica en el año 62. Y en el año 62 la Municipalidad de Cazorando no existía. Entonces, en un convenio firmado entre dos entidades con personería jurídica, un tercero no tiene que hacer nada. Entonces, por eso que hasta que no se dilucide todo este tema entre la socarera y el sindicato, la Municipalidad no tenía que hacer absolutamente nada. ¿Y eso actualmente también va a perjudicar? Actualmente también. ¿Por qué? Yo les explico por qué. Por un tema jurídico, nada más, un tema muy simple. Porque hagamos una cifra imaginaria y matemática, ¿no? Asumiendo que Cazorando tiene ahorita 2.000 trabajadores que tienen beneficio por el tema de la gratidad del agua. Si en el caso hipotético entra algún tercero y le rompe ese convenio, entonces la parte afectada que serían los 2.000 trabajadores, ellos tienen que entablarle alguna acción legal por reparación civil al que les causó el daño. En este caso el que les causaría el daño sería la Municipalidad Digital de Cazorando. Y asumiendo que sean 2.000 y que se pague una tarifa plana de 30 soles, ¿no? Serían 60.000 soles mensuales que tendría que asumir la Municipalidad Digital de Cazorando para resarcir el daño del pago del agua que le generaría a los 2.000 trabajadores. Señor Navarro, ¿usted cree que la Municipalidad está en condiciones para residencia? No, no está en condiciones. La azucarera debe ser un poco más consciente. Yo siempre he dicho que se tiene que sincerar la cosa. O sea, desgraciadamente se ve como un tema político, un tema de ganancias electorales, las cosas, pero no. Se tiene que sincerar, se tiene que evaluar el histórico que es el convenio entre Azucarera y Sindicato, Azucarera y Empresaricola Chinama. Entonces se tiene que sincerar. Y se tiene que ver a la actualidad. El convenio sigue vigente, pero es responsabilidad también de la Municipal, de que la Municipalidad tiene que ver todos estos temas de salud y algunos servicios.